Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. Todo lo que han acumulado a lo largo de su vida laboral. ¿Conoce la Ley 13.3? ¿La qué? Ley 13.3. ¿Me puede decir en qué consiste? Pues que deben de dar todo su patrimonio en todos los políticos. Ley 13.3. Yo no conozco de oído nada más, es para anticorrupción, nada más para los políticos del público. ¿La Ley 13.3? He leído acerca de ella, pero aún no he profundizado en el tema. ¿Ley 13? ¿Cuál es la Ley 13? No sé, la verdad... No. ¿No? No. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando escucha Ley 13.3? No, es peligroso. Es peligroso. Sí, pero ya ves que los médicos senadores no la quisieron aprobar. Quieren seguir robando ahí. Necesito revisar para los políticos que presenten, lo que tienen por los bienes que tienen, todo eso. Para ver si cuando salen, salen ricos. Y si ya sabemos todos que salen millonarios y millonarios. Desgraciadamente estamos en un país muy corrupto y a veces el PRI y el Verde quisieron proteger ahí a los corruptos porque no aprobaron el artículo 29. La Ley 3 de 3 es una iniciativa ciudadana para que los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y hasta el presidente de la República transparenten tres documentos. Patrimonio. ¿Cuánto tienen? Dos. Declaración de intereses. ¿Dónde han trabajado y quiénes son sus compadres, amigos o prestamistas? Tres. Declaración fiscal. Que no solo se gasten nuestros impuestos, sino que también contribuyan a pagarlos. También, la Ley 3 de 3 define los tipos de corrupción y cómo castigar a los corruptos. Charol Premier. 642-120-1048.